El Miss Grand El Salvador 2024 ya tuvo su gran final y es momento de poder observar este concurso, a ver qué pasó y si es tan bueno como me lo han recomendado. Espero que la ganadora sea una guerrera y que vaya por esa corona en el Miss Grand de este año. ¡Amado Cristo bendito! ¡Qué entrada tan espectacular! Me fascinó ver algo diferente y sí que me dejó morido y estampillado con este ritmo delicioso tipo Broadway, fantástica, divina esta primera parte con Luciana Martínez, bella esta reina e hizo un excelente trabajo haciendo la apertura del concurso. La parte coreográfica con este grupo de bailarines me dejó alucinado con toda la energía e impacto que provocan a nivel de sabor y swing. Sí debo decir que los vestuarios no los ayudaron a verse más boom, sobre todo a los hombres que les quedaban como gigantescos, pero lo importante es que lo hicieron espectacular y se sobraron en esta presentación. Uno de los puntos a favor fue toda la música utilizada, aunque eran melodías ya conocidas, tenían su sello del certamen y eso le dio un plus a la producción. Las chicas salieron fabulosas, brillando y siendo mises, pero también dando show. Eso sí debo decirlo, las blusas parecían un poco gertrudianas, no sé si la tía en verdad metió la mano y le pagaron sus dolaritos para que las hiciera. Pero sí debo decir algo que dolerá susceptibilidades, pero la parte del hacer eje con las mises y presentadores fue novedoso, pero no se vio nada galante, no se vio nada bien. Le quitó mucha lucidez a las invitadas y más a Luciana Fuster, que se lo gozó eso sí, pero que para una invitada de altura y alto calibre no lo veo acorde. Si querían introducir a Luciana Fuster en todo el opening, háganlo con Luciana Martínez en la primera parte, allí las dos se hubiesen visto espectaculares, pero aquí no, 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 no. Se llegó el momento de apreciar a la bella Miss Grand International en su momento estelar, qué divina está la peruana, y dijo unas palabras exquisitas, vestida para matar, es una mujer de lujo, no se le puede decir más nada, una reina de lujo. Y se vino también la primera parte de la competencia, nos fuimos a traje de baño. Aguachapana, esta chica tiene una técnica de pasarela muy buena, me gusta la elegancia con que se maneja, y tiene un buen cuerpo, solo faltó tonificarlo más, a nivel de rostro me pareció atractiva. Cabañas, esta chica tiene mucho histrionismo, se da su postín de viva escénica y eso vende, qué buen cuerpo tiene esta candidata, y se luce en su paso escénico, su estilismo y maquillaje no me gustaron. La Libertad, tiene un porte magnífico y un cuerpo muy atractivo, me encanta cuando se ven así espigadas y potentes, lástima que por momentos sentí que se le apagaba la energía, además es muy linda. La Unión, regía esta niña, qué rostrazo tiene, una combinación de madurez y angelical, su estilismo sí estuvo demasiado acartonado, y su pasarela muy ochentera, bonita figura, lo bueno su carisma. San Miguel, la cuota diferente con ese look espectacular, porque le quedaba muy bien, y le despejaba su rostro para verlo maravilloso, muy buena pisada y pasarela, y ese cuerpo me fascinó, ella tiene impacto. San Salvador, bella candidata, pero faltó un poco más de trabajo corporal, sin embargo lo sustentó con una buena pasarela, me hubiese gustado que le explotaran aún más ese bello rostro y el cabello. San Vicente, ella me encantó, tiene porte de Miss, y esa manera de manejar su rostro Dios, sí que la dio bien rico, buen arreglo general, y un cuerpo regiesísimo, faltó un poco más de sabor y swing. Santa Ana, dámelo todo bebé, qué rico se paseó esta mujer por el escenario, sí le falta un poquitín de técnica, pero no me importa cuando se impone con contoneo y empoderamiento, faltó sí sonreír un poco más. Como dirían en España, me quedé flipao con este desfile en traje de baño señores, no había visto una competencia tan rica y deliciosa, escenario, música, el nivel de las mises, la verdad quedé muy emocionado con estas bellas mujeres y todas me gustaron. Eran poquitas, pero divinas, Dios mío, cómo me lo estoy disfrutando. Se realizó la imposición de corona y banda a la nueva Miss Petite International El Salvador 2024. Esta niña está muy linda y el vestido es regio, lástima que no se dejó apreciar mucho y se fue corriendo, quizás tenía ganas de llegar al baño rapidito. Ahora se viene la presentación de las mises en traje de noche. Aguachapán, Dios a esta mujer, qué impactazo me dejó con su elegancia y el nivel escénico. El vestido alucinante, me encantó en colores y la manera como fue recamado. Esta niña sí que se lució rico. Cabañas, aquí me bajó un poco porque sentí que su pasarela estaba como básica. Usó un vestido hermoso y ella se veía bien, pero sentí que también le faltó más sensualidad y show para verla más regia. La Libertad, morido quedé con esta candidata. El diseño del vestido es una locura visual por la parte trasera y para qué pero tiene un rostro muy bello y sin dudas su pasarela con mucha galantería. La Unión, se me desconchinfló esta chica. El vestido es lindo, pero no sé. Creo que no lo lució a plenitud cuando debió ser más plomada y elegante. Su look no fue el más bun, pero es muy bella, eso sí. San Miguel, este tipo de diseños ya están trillados. Sin embargo, la parte del cuello me fascinó y ayudó a ver más lúcida a la chica por el look que tiene. Buena pasarela, pero no amé tanto el atuendo. San Salvador, bellísima. Estos vestidos son clásicos, pero jamás dejan de lucir con impacto escénico. Ella estaba muy linda, sí debió meterle un poco más de contoneo a su pasarela, pero buen arreglo personal. San Vicente, me pareció un bombazo visual el vestido por su color y el recamado. Yo la habría lanzado sin esa capa carnavalera, porque ella ya iluminaba con su belleza y en realidad el vestido es una belleza. Santa Ana, estupenda, qué hermosa creación de vestido. Lástima que salió imitando en pasarela a otras mises sin innovar, con el moño trillado en la cola. Pero el vestido es bello y ella es reluciente. Así culminó la competencia en traje de noche de las bellas salvadoreñas. Aquí la cosa se pone más difícil, porque hay reinas que lo están haciendo sobradamente en todo momento. Y muchas tienen el perfil para salir a representar a su país a nivel internacional. Sharon Capó, Miss Grand Paraguay 2024, hizo presencia en la final del certamen. Y se vio muy bella, vestida como se debe. Y sin dudas será una buena representante de este país en la contienda Grand. Ay, madre Laura, cómo me encantó ver a Fátima Calderón, Miss Grand El Salvador 2023. Estaba realmente hermosa. La energía de esta niña siempre me ha parecido espectacular. Amo su sonrisa, porque irradia, porque es totalmente encantadora. Y aunque yo esperaba que llegara más lejos en la competencia internacional, eso no le quita que cada día se ve más divina. Algo que sí me encanta es que los certámenes sean justos y no armen tanto show de filtros cuando no hay suficientes candidatas. Aquí solo habrá un top 3 de finalista, ya que son 8 las chicas que se están peleando la corona. Qué difícil está la cosa, eso sí, porque hay varias candidatas que estoy viendo rumbo a una competencia internacional. Pero vamos con las anunciadas de la noche. San Miguel, no me gustó el vestido, pero ella es divinísima. La Libertad, excelente Miss, y se ve muy hermosa, me agrada. Santa Ana, la chica también lució bien, no hay duda de ello. En verdad la cosa estaba difícil, y quizás tuvieron que definir por los puntajes de la concentración, porque si hablamos de la noche final, todas estaban divinísimas, encantándonos con su buen trabajo escénico. Sé que muchos habrán quedado descontentos porque su favorita no entró, yo también veía otras entrando, pero estas tres también lo merecían por su gran desempeño. Se despide de su corona Wendy Portillo, reina actual de la edición 2023 de este concurso. Hermosa chica, quien los representó y ganó el reinado internacional de la independencia en Guatemala. En realidad es muy bella. Ahora nos vamos con las preguntas finales. Seguimos con las preguntas, por favor. Están las preguntas, gracias. Ah, ok, no hay preguntas, perdón. No hay preguntas, digo, no hubo preguntas. Así que vamos directo a los resultados. Si me preguntan a yo, por lo que he visto en la noche porque no observé más nada, la princesa sería San Miguel, un prototipo diferente y llamativo. La virreina sería Santa Ana, le hace falta un poco más pero gusta. Y la reina, la libertad, no sé de su oratoria, pero tiene presencia. Ahora sí, nos vamos con los resultados del jurado. Princesa, la libertad, morido que ve con la salida de esta chica. Virreina, San Miguel, no cabe duda que lo hizo bien, felicitaciones. Y la reina de El Salvador 2024 es Santa Ana, Alexia Pacheco, quien se va rumbo al Miss Grand International. La verdad, la chica también lo hizo bien, solo le falta trabajar un poco más la pasarela y también evolucionar a nivel de estilismo, ya que la percibo demasiado armada. Aún tiene tiempo de llegar potente. A los que sí debo felicitar es a la producción de la organización. Muy buen certamen y nivel de chicas. Se vio genial todo y se lucieron. Felicitaciones a Francisco Cortés. Estupendo. Es todo lo que tengo para ustedes del análisis de este certamen. Ahora quiero que me digan cómo vieron esta final. Espero sus comentarios. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza, no dejes de seguirme en mis redes sociales. ArrobaMisoLatino.oficial en Facebook. ArrobaMisoLatino en YouTube, Instagram y TikTok. Si te gustó mi video, déjame un like. ¿Qué esperas para suscribirte? Activa la campanita. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.